Hola, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, con otro delicioso tour por los sabores de Latinoamérica. En esta ocasión vamos a viajar a Colombia. Sin duda alguna la comida colombiana es una de las manifestaciones culturales más representativas del país. La gastronomía de Colombia es muy variada, pues cada región de la tierra colombiana cuenta con un plato típico a degustar. El menú es tan amplio que resulta complejo determinar un plato único que represente toda la culinaria de Colombia. Es el plato más representativo de la región antioqueña, correspondientes a las regiones de Antioquía, el Viejo Caldas o Eje Cafetalero, Caldas, Quindio y Risaralda. Este plato se sirve en una vajilla amplia de varias piezas y ovalada, tipo bandeja, en su representación clásica tradicional o autóctona. Está tradicionalmente compuesto por 14 ingredientes invariables, 12 de ellos dispuestos en las mencionadas bandejas o platos y dos más como acompañamiento. Son estos, los ingredientes invariables, frijoles con jarra, arroz blanco, carne molida, chicharrón, huevo frito, patacón, chorizo antioqueño con limón, arepa antioqueña, ogau, tomate rojo en rodajas, aguacate y como acompañamiento, claro, mazamora con leche, panela molida o dulce macho y refajo. Ajiaco santafereño. El ajiaco bogotano santafereño consiste en una sopa de pollo que contiene diferentes tipos de papa y se puede servir sola o con crema de leche y alcaparras encurtidas, generalmente en tazones de barro cocido. El ajiaco también suele incluir mazocas de maíz tierno. Por el importante rol cultural que juega, se le considera una tradición santafereña. Por el nombre colonial de la ciudad, Santa Fe de Bogotá, antiguo nombre de Bogotá. El ajiaco típico bogotano tiene tres tipos de papa que le brindan cremosidad gracias a los diferentes niveles de cocción. El tipo de papa más importante en el ajiaco es la papa criolla, que es pequeña y de color amarillo vivo y se deshace dándole el color amarillo que lo caracteriza. Los otros dos tipos de papa que incluye la receta son variedades regionales que se conocen localmente por los nombres de papa pastusa, R12 y papa sabanera. El componente fundamental del ajiaco es una hierba llamada huasca. Esta hierba es la que le da al ajiaco bogotano su sabor más característico. El plato suele servir y se ha acompañado de una porción de arroz blanco y una tajada de aguacate. Pues bien amigos, continuando con esta charlamena que tenemos acerca de la comida colombiana, pues vamos a hablar del tamal colombiano, que es básicamente hecho a base de maíz y de harina. Está relleno a base de carnes y frutas, además de verduras. Generalmente está envuelto en hojas de plátano o de bijao y es amarrado con pita y cocido en agua. Básicamente muy similar a los tamales de Centroamérica y de México. Y bueno, los hay de distintas formas. Pueden ser ligeramente esféricos, amarrados únicamente por el extremo superior que le da una apariencia de bolsa. Pueden ser rectangulares y aplanados, cilíndricos u ovalados. En las zonas del Caribe, norte de Santander y los llanos orientales, el tamal recibe el nombre de ayaca. En la costa, al igual que en los pasteles, los tamales o ayacas se envuelven en hojas de bijao, que les agregan su sabor característico. A continuación quiero hablarles acerca de la picada colombiana. No, no los estoy albureando, estoy hablando acerca de uno de los platillos más populares de la comida colombiana. Y está compuesta por chicharrón, papa criolla, chorizo, costillas de cerdo, yuca frita, morcilla y plátanos maduros. Picado todo esto en peculiares pedacitos para que usted lo pueda degustar muy a gusto con un limoncito y salsita al gusto. Así que si quieres una picada, prueba la picada colombiana. Muy bien, pues el siguiente platillo es una receta de esas que resucitan a cualquiera, como diría en algunos lugares un verdadero levantamuertos. Se llama sancocho trifásico. ¿Por qué? Porque combina sabiamente los sabores de tres carnes, pollo, res y cerdo, y suelen acompañarse de arroz blanco y aguacate. Los demás ingredientes que componen este plato son trozos de plátano verde, yuca, aguyama, zapallo, calabaza o ayote, zanahorias, papas y por supuesto tomate, cilantro y cebolla. La típica combinación que usan los colombianos en casi todo lo que son los ajís. Pues bueno, así que para los que les da, ya saben, la resaca o guayabo o goma, como diría en Guatemala, aquí está este caldo levantamuertos y pues la receta se las dejo. Tome todo lo que pueda un día anterior y el siguiente día va a tener una buena resaca. Ah, perdón, la receta de el sancocho trifásico no la tengo, pero sí de cómo ponerse hasta el gorro. Y seguimos ahora, me toca hablarles del pollo a la cerveza. No, no seguimos con la cruda, sino seguimos con una nueva receta y así se llama pollo a la cerveza. Como diría mi hermano Edwin, ya, ya la he probado, únicamente que sin pollo. Pues bueno, esta receta es una de las más populares y esto se vea su fácil preparación y riquísimos resultados. Hay miles de variaciones de pollo a la cerveza y todas las recetas de pollo tienen una variación con cerveza, desde el pollo asado con cerveza al pollo a la plancha, o sea, le echan diferentes cervezas, pueden ser diferentes marcas y diferentes, saben que existe la light y la que es pues entera. Y estas recetas son muy simples y bueno, las pueden conseguir por todos lados en internet, pero es uno de los platillos más populares de Colombia, el pollo a la cerveza. Muy bien, y nuestro siguiente platillo tiene una peculiaridad que es no en el guiso, sino en el arroz, ya que lleva un pescado frito con arroz con coco y el arroz con coco es servido en la costa caribe de Colombia. El arroz con coco es un plato típico de la costa caribe colombiana, tiene dos formas de prepararse, arroz blanco de coco o arroz de coco negrito. Es una preparación agridulce que suele acompañar muy especialmente al pescado frito y se sirve con patacones y ensalada. Una receta verdaderamente deliciosa. Más adelante les estaré dejando algunas recetas de cómo preparar estos platillos deliciosos de la comida colombiana. Y por lo pronto es todo por hoy en este tour culinario por la gastronomía colombiana, espero les haya gustado el video. Sé que hay más platillos populares, pero bueno, estos son los más votados por la gastronomía colombiana, por los usuarios de internet. Así que pues les dejo un cordial saludo a todos los colombianos que ven este video y también a todas las personas que son de Latinoamérica. Les invito a conocer la exquisita gastronomía colombiana, ya que es muy muy deliciosa. Un saludo para todos los amigos que ven a través de tutoriales Gerberín y muy pronto les traeré más videos de comida de América Latina. Hasta pronto. Ah, si me olvidé decirle, denle like y suscríbase. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.